San Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Y nuestra compañera Taiz Villas ha estado con ellos y les ha sometido a un test para conocerlos mejor. Desafortunadamente, Taiz Villas, por problemas de agenda, no puede acompañarnos en el día de hoy. Pero no os preocupéis porque la sustituye... ¡Dani Mateo! Así es. Como bien decía Sandra, nuestra compañera Taiz ha estado con... No, 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 vamos a ver, Dani Mateo, no me has entendido bien. Cuando digo que vas a sustituir a Taiz Villas, es que vas a sustituir a Taiz Villas. Así que vamos a empezar de nuevo, aplícate. Buenas noches, Taiz Villas. O debería decir, bonitas piernas cuando se abren. Pues si fueses Gonzo, te diría que soy como la tienda de un chino, nunca cierro. Pero no lo eres, así que vas a tener que llamar a un cerrajero de urgencia. ¡Taiz Villas, maldita sea! Por ti pagaría el desplazamiento, la mano de obra, el servicio de urgencia y la nocturnidad. Así, a Tocateja. Guachomin, viejo zorro. ¿Cómo echaba de menos esta tensión sexual no resuelta? ¿Es verdad? No, a la que echo de menos es a Taiz pa' que haga esta mierda de teatrillo contigo. Que corre el aire. Vamos a ver ya el test que le ha hecho Taiz a Eduardo Madina y a Pedro Sánchez. Dígame una virtud de Eduardo Madina. Elegancia, es un político elegante. Dígame una virtud de Pedro Sánchez. Su capacidad de trabajo. ¿Cuánto cuesta un café? Pues el último que yo me he tomado ha sido de 1,20. Pues depende. Hay cafés de 1 euro, cafés de 2 euros, cafés de 3 euros. Depende de la zona donde te lo tomes, del sitio en el que te lo tomes. Cuesta más en la Plaza Mayor que en un pequeño pueblecito deurense. ¿Y aquí en el Congreso? Pues honestamente creo que está por debajo del euro. Pero hace mucho tiempo que no tomo un café en el Congreso. Hace bastante que no tomo uno aquí en el Congreso. Pero sí, alrededor de 1 euro está más o menos. ¿Y un gin, Tony? Estás haciendo un repaso a todas las bebidas, ¿no? Pues el último que me tomé depende de la calidad, lógicamente, de la ginebra. Pero de los 6 a los 10 euros puede estar el gin, Tony, ¿no? Conozco gin tonics de 12 euros y conozco gin tones de 4. Y luego conozco gin tonics raros, de estos que se han puesto de modo últimamente, de 40 euros. O sea que hay de todo. ¿Y un gin tonic en la cafetería del Congreso? No me he tomado ninguno en la vida. No sabes si están buenos, si no están buenos. Mira que me gustan, pero aquí como que no me he tomado ninguno. Nunca he tomado uno, no tengo ni idea. No me sé el precio de las bebidas alcohólicas del Congreso. Si no tomo Coca-Cola, tomo café. Ha sentido bastante aburrido en ese sentido. ¿Usted es partidario del fracking? Yo no, en absoluto. Soy además portavoz de la Comisión de Cambio Climático. Y creo que este es uno de los enormes desafíos que tiene la humanidad. Y a la que ni Rajoy ni su primo están prestando atención. No, no soy partidario del fracking. ¿Y del fracking? Yo siempre, a favor de esas cosas, siempre. Bastante más, sí, sí. ¿Entre fracking y facking? Facking. Hablemos de sanidad. ¿Cuánto cuesta una caja de condones? Pues, me vas a... Hace tiempo que estoy casado y que no utilizo, así que estoy un poco desfasado en eso. Es que yo creo que tú olvidas siempre que yo soy de Bilbao, soy vasco. Estas cosas se me dan muy bien. ¿Alguna vez le han caducado en la cartera? Sí. Frustra, frustra porque se intenta, pero, en fin, la vida es así, de dura. Sí, porque alguno llevaría con 17 años y a los 17 años esto de que no te caduquen es pura utopía. ¿Cree en Dios? No. ¿Cree en Dios? No. ¿Y en la conferencia episcopal? Menos. No. ¿Qué ha hecho bien su partido? Muchas cosas. La última, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación sexual. Por ejemplo, últimamente, ser clave en el fin del terrorismo de ETA. Por ejemplo, últimamente, avanzar en derechos y obligaciones de ciudadanía como en ningún otro país tan rápido en tan poco tiempo. ¿Qué ha hecho mal su partido? Algunas cosas. Por ejemplo, aprobar una reforma constitucional sin el refrendo de los españoles. O, por ejemplo, no haber aprobado una reforma fiscal progresista, socialista. Y hemos perdido pulso clarísimo de un hilo de vínculo con un sector de la sociedad progresista, de izquierdas, que en otro tiempo estuvo mirando al Partido Socialista y que ya no nos mira tanto. ¿Qué decisiones cree que se tomaron mal en su partido? Algunas cosas y un poco fuertes, ¿no? Por ejemplo, indultar a un ex banquero como Saez. Probablemente el ajuste de mayo de 2010 y lo que vino después fue algo que no estaba programado el PSOE para llevarlo a cabo, que nuestros votantes no habían votado aquel gobierno para que llevara a cabo ese tipo de medidas. Dígame el nombre de alguien del PP que le caiga bien. Y no vale José Bono. Por ejemplo, Soraya Saez de Santa María estaría bien, ¿no? Para tomarse una caña con ella. El portavoz, Alonso, pues también me parece un tipo razonable y con el que me tomaría una caña. Pero solamente una caña. Dígame el nombre de alguien del PP que le caiga bien. Y no vale José Bono. Jorge Moragas me cae bien. José Luis Ayón me cae muy bien. Soraya Saez de Santa María me cae bien. Si solo pudiera hacérsele un cambio a la Constitución, ¿qué cambiaría? Yo el encaje de Cataluña en España. Yo no quiero que Cataluña se vaya. Quiero la unión de los pueblos de España y apuesto por una España federal. Protegería la educación y la sanidad con unos mínimos de inversión anual sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, garantizaría un mínimo de inversiones en la educación y en la sanidad. ¿Quién le parece que tiene mejor Constitución? ¿Beyonce o Angelina Jolie? Eh, Beyoncé. Me gustan las curvas. No soy muy experto ni en la una ni en la otra. Pero si tengo que elegir, pues Angelina Jolie igual. Me parece más guapa quizá, no sé. ¿Más que Beyoncé? Y menos que tú. ¿Se enrollaría con Angelina Jolie si a cambio tuvieran que adoptar juntos a Carlos Floriano? No. No, no, no. Ese es un precio demasiado alto. ¿Y si por ejemplo lo adoptara con Beyoncé? Pero es que, en fin, el amor también tiene sus límites, ¿no? Y Carlos Floriano sería uno de ellos. Eso me haría reflexionar mucho sobre la relación con Beyoncé. Probablemente. ¿Se enrollaría con Angelina Jolie si a cambio tuvieran que adoptar juntos a Carlos Floriano? Decididamente no. La política hace extraños compañeros de cama. ¿Con quién se acostaría usted antes? ¿Con Ángela Merkel o con Cayo Lara? Cada uno en el lado de su cama, pero con Cayo Lara. ¿Con Ángela Merkel no? Es que yo las grandes coaliciones no me gustan. Pero ese es un debate imposible, Tais. Con Ángela Merkel o Cayo Lara. Uno, soy estrictamente heterosexual. Y Ángela Merkel, no sé cómo explicarte. No es precisamente un icono de belleza para mí. Es imposible. No me veo capaz. Una pregunta clásica en el intermedio. ¿Prefiere monarquía con Felipe VI o república con Aznar como presidente? Uf, se me hace muy cuesta arriba ver a Aznar como presidente de una república, echándonos broncas todos los miércoles de nuevo en el Congreso de los Diputados. A Felipe VI le veo más apartado, más alejado de la realidad política. Prefiero la Constitución tal y como está y Felipe VI me gusta más que cualquier otra opción. Una república, si tuviéramos que vivir en una, haría todo lo posible para que no fuera Aznar el presidente. ¡Magnífico reportaje, Tais! ¿Puedo quitarme ya esto? Sí. Si con quitarte esto te refieres a los pantalones, tienes mi permiso, pero te advierto que después voy yo y que vamos a tener que saltarnos los preliminares porque voy de comando. ¡Uy, qué idiota! ¡Uy, qué idiota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!